Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el equipo Ferrari y con una declaración del director deportivo de la Fórmula 1, Ross Brown y bueno, como dice el título de esta noticia, Brown y las amenazas de Ferrari esperamos encontrar una solución bueno, como sabemos el director técnico de la Fórmula 1 reconoce lo importante que es esta marca italiana que es mi favorita obviamente para la categoría y bueno, yo opino lo mismo que Ross Brown que es muy importante la Fórmula 1, o sea, es muy importante Ferrari para la Fórmula 1 y no puede retirarse más allá de los resultados que ha tenido y bueno, como sabemos, yo espero eso que puedan, que Liberty Media junto con Ferrari busquen una solución con respecto a esto del cambio de los motores y bueno, Ferrari no puede retirarse la Fórmula 1 lo digo yo como fanático de la Fórmula 1 y también como fanático de la misma Ferrari y bueno, y recordemos que Ferrari es el único equipo que ha estado presente en todas las temporadas de la Fórmula 1 así que no es necesario que se vaya, aunque tenga buenos o malos resultados y bueno, así que bueno, espero que se llegue una solución con esto de los motores y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao